José, José, ¿cómo andas? Mirá, estoy acá en la autopista, no me dejan trabajar porque no me dejan trabajar y me quería cobrar el peaje el hombre, mirá, me quería cobrar el peaje No, no hay problema tuyo, pero no me dejan salir a trabajar, no me dejan salir a trabajar y quieren que pague la autopista Encima voy por una emergencia, me piden emergencias del hospital y tengo que andar pagando peaje ¿Viste, José, cómo están las cosas? ¿Eh? Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Dale, dale, nos vemos, gracias ¿Viste, José, cómo están las cosas? No me dejan salir a laburar, pero... Pero, me quieren cobrar, nos quieren cobrar el peaje acá en la autopista Dale, José, un abrazo grande Cristian, como siempre, por si alguno me quiere reconocer No nos dejan salir a laburar Es más, salgo con el culo entre las manos, con un permiso de miércoles que nos dan Nos ponen traba, pero de todos lados Pero a la hora de recaudar Ahí, ¿eh? Estuve 5 minutos hasta que agarré el... Que se escucharon los bocinas y la cola que había atrás de... De... De la automía, había una cola como de 50 autos atrás Se ponen así en hortiva y no dejan pasar, ¿eh? Loco, pónganse de acuerdo Si no nos dejan laburar, no nos cobren, hermano Yo qué, te pensás, que salí porque me gusta, salgo por una emergencia Si no, ni salgo Bueno, José, te quería contar esto para que todos sepan defender su derecho, loco Ya que nos condenan de esta manera Por lo menos hagamos valer nuestros derechos de no pagar un carajo, loco No me dejan laburar, no me dejan generar dinero Listo, todo bien, pero no me cobres, hermano Un saludo grande, José